Por fin los diputados se pusieron de acuerdo y tenemos cuatro nuevos consejeros en el INE. Les contaremos a quiénes son afines y cómo estuvo la rebatinga entre los partidos para poder votarlos. El avión, el avión presidencial ya llegó a México y será lugar de reuniones, conferencias y visitas, así lo dijo AMLO. Les contaremos las escalas políticas que tuvo esta aeronave. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los usuarios y a los escuchados desde Político.mx. Soy Juan Pablo de Leo. Yo soy Alfonso Bansilio, poncho puntual. Juanpa, ¿cómo estás? Estoy muerto de la risa con tu introducción del avión. Me parece que es ya histórica, será memorable y se queda ya en los anales históricos de Político.mx. Felicidades, te la volaste. Muchas gracias, seguramente me voy a arrepentir en unos años de esto, pero todo sea porque la gente nos escuche y la pase bien en este podcast. Que así sea. Pues bueno, si te parece bien, Poncho, vamos a darle a lo que nos toca y que tiene que ver con esta jornada, yo no sé si le podríamos llamar histórica, que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Diputados con la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE. Desde 1996 no se elegían a consejeros para este instituto electoral, por mayoría, por consenso de prácticamente todas las partes y todos los partidos, y eso fue lo que vimos el día de ayer. Más allá de platicar en unos momentos acerca de los elegidos, de sus perfiles, de sus nombres y de sus afiliaciones, me parece interesante, Poncho, que podamos platicar acerca de este proceso que comienza con un comité técnico, que lo hemos platicado también en ocasiones anteriores, de miembros elegidos por parte del INAI, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por la misma Cámara de Diputados. Es un comité técnico que al final resulta, pues con una actuación muy destacada, resulta también la capacidad para poder elegir a los consejeros no por filiaciones partidistas o por empujes presidenciales o por empujes de otros personajes, sino que lo hace a partir de una selección, de un tema muy técnico, y tenemos ya entonces a estos cuatro consejeros a partir de un proceso que más allá de las discusiones y de las negociaciones en la Cámara de Diputados fue limpio, en el que todos los partidos políticos salen satisfechos de esta elección, y que como tal el proceso me parece que es una de las partes más positivas de lo que vimos el día de ayer. Sí, yo coincido, creo que es un proceso único en el sentido de la creación de este comité técnico, como bien decías, de un análisis profundo de los perfiles de cada uno de estos nuevos consejeros del INE, pero creo que también lo bueno y lo que vale la pena que estemos analizando, además de esta cuestión del proceso que fue un tanto limpio, es, pues justo como decías tú en el intro, la rebatinga que hubo durante la negociación, porque si bien ahora no pudiéramos decir que hay nuevos consejeros elegidos a partir de una división de al PRI le toca tal, al PRD le toca tal o a Morena tal, sí definitivamente hubo una grilla y una negociación política en donde pues lo que estamos planteando es que Morena logra imponer a ciertos perfiles, a pesar de que John Ackerman, y como decíamos hace dos podcasts, estaba muy quejoso del proceso, pero que al final pues son perfiles que si bien no son morenistas al 100%, tienen ciertas inclinaciones y cierta cercanía con el partido en el gobierno. Aguantó en ese sentido entonces Mario Delgado, esta embestida de los radicales de Morena, Dolores Padierna, John Ackerman, como ya decías, que fueron finalmente las únicas voces alrededor de esta selección política que estuvieron en desacuerdo desde un principio, que trataron incluso de descalificar el proceso, que les ganó la crítica de Porfirio Muñoz Ledo, quien les dijo literalmente son unos golpistas y se tuvieron que echar para atrás ante la defensa de los partidos políticos y finalmente quien ejecuta, quien hace la negociación y quien sale al frente con estos candidatos termina siendo Mario Delgado. Sí, y yo creo que también debemos entender y llevar el análisis a que estas declaraciones y estas quejas y estos escándalos a través de Twitter, a través de las entrevistas en los distintos medios, pues son parte de la negociación y es parte de la política y cuando uno está en ese nivel, pues un día, un poco como John Ackerman, pues descalificas todo el proceso y pues a las horas siguientes de que se eligieron a los consejeros dices que el proceso fue ejemplar, ¿no? Ayer titió eso, ¿no? Exacto, y pues digamos uno como ciudadano pudiera criticar ese cambio de postura y ese bandazo, pero es parte, insisto, de la grilla y de la negociación. Sí creo que Mario Delgado logró después de muchas horas de negociación con los partidos de oposición una elección prácticamente unánime porque los amigos del PT se mantuvieron en que no querían a ninguna de las quintetas, pero al final pues creo que sí es un proceso relativamente limpio y de nuevo trayendo la idea de que estos cuatro consejeros van a ser importantísimos para calificar la elección y ver el desarrollo de la elección y la organización de 2021 y también porque muchos de ellos van a estar presentes y seguramente entre alguno de ellos será en algún momento consejero, presidente o presidenta del INE. Ahorita te voy a hacer un comentario y una pregunta, la pregunta en la mesa de tres bandas, pero antes vamos a platicar si te parece bien de quiénes fueron los elegidos, quiénes son los personajes, nombres, apellidos, carreras, filias y fobias, si lo quieres ver así. Pero sabes qué, vamos primero para que nos ayude el diputado Mario Delgado a que nos diga quiénes son los elegidos y regresamos. Déjenme decirles que antes de votar las quintetas el día de hoy nos comunicamos en la Junta de Conexión Política con los cuatro personas que vamos a proponer al Pleno con Norma Irene de la Cruz Magaña, con Carla Astrid Humphrey Jordán, con José Martín Fernando Fas Mora y con Uquib Espadas Ancona para comunicarles que iban a ser propuestos por la Junta de Coordinación Política al Pleno de esta Cámara para que sea sometido a votación si alcanzan un lugar en el Consejo General del INE. Y bueno, pues ahí están, Mario Delgado nos acaba de dar los nombres, Norma de la Cruz, Carla Humphrey, José Martín Fas y Uquib Espadas. Son los cuatro nuevos consejeros del INE. Que más allá de que tengan conexiones políticas inevitables, algunos de ellos diputados federales, otros observadores electorales internacionales, como es también una de las integrantes con una experiencia, hay que decirlo, brutal, en todas partes del mundo, no son los típicos candidatos que en algún momento vimos que eran cuotas partidistas que fueron empujados directamente por los partidos, sino que sí hay que reconocerlo, y lo decíamos un poco al principio, a partir de esta gran labor del Comité Técnico, ellos llegan por méritos propios y también hay que señalar y hacer énfasis en la parte de la paridad de género, lo que también fue muy importante que fueran dos mujeres y dos hombres, cuando quizá también se pensaban que podían haber sido incluso más mujeres, pero terminan por ser dos y dos. Y yo creo que ese es un gran avance, justo en esta lucha y en este paso a paso que se busca en todos los niveles públicos, para que las mujeres tengan una representación justa, como debe ser de acuerdo a la población mexicana, y que bueno, pues justo como decías tú con una de tus clásicas preguntas ya, más allá de que no hayan sido morenistas o perredistas, salvo uno, por ejemplo tenemos a Carla Humphrey, que ella fue consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, cuando todavía existía, fue asesora en el IFE y ahorita, que eso me parece lo más relevante, o hasta ahora que fue nombrada, fungía como directora adjunta en Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF, de la UIF que es, cuyo titular es Santiago Nieto, uno de los personajes más cercanos, Andrés Manuel López Obrador, y que en algunos pasillos de la política, pues a la UIF la nombran como la escopeta de la 4T. Y ahí precisamente, qué bueno, hago un paréntesis, y ahí sí, es donde ya pongo la pregunta sobre la lista. Uno de los temas que estaba leyendo en redes sociales por parte de los especialistas el día de ayer, que comentaban acerca de esta elección, tiene que ver no solamente con lo que decías de la calificación de la elección del 2021, que es la elección más grande en la historia de México, que tiene la totalidad de la Cámara de Diputados, los gobernadores, y lo que implica también para que el presidente López Obrador pueda consolidar el poder, con miras al segundo tercio de su presidencia. Pero un tema muy interesante que leía, tiene que ver con la investigación que tendrá que hacer el Consejo Electoral, del Instituto Nacional Electoral, referente al PRI específicamente, a las campañas del PRI del 2016, a la posibilidad incluso, Poncho, de la pérdida del registro del partido de la revolución... Revolucional e institucional. Institucional, gracias. Y no soy prista. No, bueno. Y que con esta fiscalización que le toca también hacer al INE con los nuevos consejeros, podríamos estar viendo ponerse en peligro la continuidad del PRI como partido, y todo el escándalo que implica el tema de César Duarte, la financiación de la campaña del 2016, las tres bandas ahí ya pegándolas con el caso de Emilio Lozoya, y como bien dices, la liga, la conexión que tiene Carla Humphrey directamente con Santiago Nieto, con la UIF, y lo que esto también puede implicar entonces para la tarea tan importante que tendrá este Consejo General del INE ante esta situación, que no sé qué te parezca, y si sí me aceptas esa teoría de tres bandas. No, yo creo que vale la pena analizarla y por supuesto que la acepto, pero justo, digo, creo que también salve decir que Carla Humphrey tiene toda una carrera electoral previa, que hay que reconocérsele, que por supuesto tiene todo el derecho de llegar al Consejo General del INE, pero es indudable que estos nexos terminan contando mucho, o sea, pues como pasa con uno con el trabajo, o sea, pues usualmente te recomienda la gente con la que has trabajado, con quien te llevas bien, con quien has tenido buenas relaciones, y aunque Santiago Nieto no es que la haya recomendado, aunque también hay una anécdota porque Santiago Nieto subió un tuit felicitando a Carla Humphrey, y al final se echó para atrás Santiago Nieto, entonces ya borró el tuit, ya lo registramos nosotros también ahí en Político.mx, pero... La felicitó y lo borró. Y por qué, porque justo se tiene que evitar esa relación tan directa que pudiera entenderse para dos tipos como nosotros, pero que no nada más, o sea, mucha gente... Nosotros somos mal pensados. Y mucho, pero la verdad es que tiene mucho que ver, porque al final, volviendo al tema central de tu pregunta, y que es importantísimo, es cuando comiencen a fiscalizar campañas, que también hay que recordarle a la gente que nos está escuchando, que hay muchas campañas de años anteriores que no han terminado de revisarse, porque son casos, digamos, que se van acumulando, y entre ellos está el del PRI, pero también, insisto, las que vienen de 2021, porque además recordemos que las campañas, sobre todo desde 2018, hay una fiscalización casi al momento, y si tienes a una consejera, que tiene todos los elementos y conocimiento de cómo se llevan las cuentas, y de cómo indagar, pues se cierra una pinza que para algunos pudiera pensarse que sería beneficiosa para la 4T, pero eso creo que ya dependerá, y lo podremos evaluar en el momento en que veamos el papel que ella desempeña en el Consejo General del INE, pero creo que ahí se pudiera entender, para algunos, que hay una aliada en esa herradura de la democracia. No perder de vista el tema del PRI, de las campañas del 2016, de César Duarte, y el contexto político-electoral, en el que vemos cómo se está desarrollando todo esto, pero, como bien dices, pues hipótesis, y nuestra mente mal pensada, Poncho. Mucho, lo reitero. Digo, también está Normirene de la Cruz Magaña, digamos, ella me parece que sí tiene una… Experiencia internacional y brutal, impresionante. Y que, digamos, fue parte o asesora de la Comisión Nacional Independiente de Somalia, fue observadora electoral en la Unión Europea, y fue coordinadora en ese sentido, entonces, también tiene ahí, digamos, un papel mucho más técnico, por ejemplo, José Martín Fernando Faz, él fue consejero ciudadano del IFE para la Junta Local, allá en San Luis Potosí, él es de ese estado, fue fundador del Centro Potosí, no de Derechos Humanos, trabajó con Javier Sicilia, mucho más enfocado justo al tema de derechos humanos, y que, bueno, pues llega a este consejo, y seguro tendrá mucho que aportar, y creo que, el que nos falta, ¿no? U-Q-I-P, espadas. A ver cómo se pronuncia Poncho. U-Q-I-P. Perdón, pero mi malla está un poco oxidada. Es U-U-C-K-I-B. U-U-C, exacto, guión, K-I-B. Este, él fue diputado federal por el PRD. Sí. En Campeche. Sí. Si acaso… Carrera legislativa, carrera política, no tanto carrera electoral de observador o de consejero. Y si acaso vemos un remanente de esto, que decíamos al inicio respecto a esta división de los partidos y de que algunos antes eran legisladores o militantes, creo que el señor Uquib pues es uno de ellos, porque no tiene a diferencia de los otros perfiles que acabamos de mencionar, lo que tú decías, esta carrera electoral previa y habrá que ver hacia dónde se inclina, si es como muchos perredistas que ya no les gusta el sol azteca y se fueron al lado moreno o si tiene pues una independencia real. Oye, para cerrar a mí me gustaría dejar un comentario que había también reflejado mucho en las redes sociales con especialistas, periodistas y demás, es a ver, y lo decíamos el otro día en el programa, al INE le falta modernización, al INE le falta hacer un, que si bien ha sido un órgano fundamental para la democracia mexicana, queda pendiente la modernización, queda pendiente la utilización correcta del presupuesto, queda pendiente la reducción de los costos de operación y estos cuatro consejeros en esta nueva generación, en este nuevo sistema de elección, tendrán el compromiso, como lo decías, uno de poder llegar a la presidencia y manejar otro tipo de estrategia electoral en cuanto al organismo se refiere y por otra parte la oportunidad de comenzar ya a modernizar el INE y que ellos respondan a esta confianza y a este proceso de todos los partidos. Y lo estaremos evaluando aquí, por supuesto, ustedes también díganos, escríbanos, qué piensan de estos nombramientos, qué piensan de los perfiles que tienen y creo que será muy importante poder leerlos y que estemos ahí en la discusión permanente a través de nuestras plataformas. Oye Poncho, ¿te puedes volver a echar por favor el grito del avión? El avión, el avión presidencial. Le habíamos dicho a nuestro productor César que nos pusiera la música de la isla de la fantasía, pero claramente no nos alcanza, no nos queremos meter en problemas con los derechos. Pero ¿qué onda con el avión, Poncho? Oye, pues ya llegó, este, ¿a ti te gustaría subirte? Después de ver también, y voy a promocionar el video de nuestro productor de video, Diego Jiménez, véanlo, está en las redes sociales, está en nuestra página, después de ver ese informe, claro que me encantaría subirte. Y yo creo que lo ponemos en la descripción del podcast en YouTube y ahí ponemos la liga a ese video que vale mucho la pena. Pero, a ver. Habrían comprado por Calderón. Sí. Heredado a Peña Nieto. Sí. Y. Estrenado por Peña Nieto. Estrenado por Peña Nieto, casi vendido por López Obrador. O sea, está todavía en veremos, ¿no? Dice que hay un adelantito y todo. Exacto. No, ya. Pero pues sí me recuerdan mis deudas ahí en mi casa. Cuando uno anda. Uno pagando la renta aquí de políticos que apenas y podemos y nada más con ese tipo de cuartos, baños, este, y y lujos que si es un avión de lujo. Ahora, hay un debate en cuanto a seguridad nacional, ¿no? ¿De qué te sirve un avión de lujo? Bueno, sí puede ser un avión fastuoso, demasiado grande. México no tiene un gobierno a nivel internacional como lo tiene Estados Unidos en el que necesites un avión lleno de gadgets de seguridad y comodidades y viajes de prensa, etcétera, etcétera. Pero, por otra parte, no eres un país, este, tan pequeño, ¿puedes decir bananero o no? Digamos que con otro tipo de necesidades, ¿no? En el cual puedas ahorrarte, por ejemplo, esta parte. ¿Por qué? Porque un presidente necesita estar conectado, necesita seguir trabajando mientras viaja, porque tiene muchos viajes. Es un avión de, para viajes internacionales, este, no tanto para viajes nacionales como a los que está acusado. ¿Toluca no llega? Sí llega, pero lo que ya despegaste y ya aterrizaste y mi tiempo te dio para echarte un sanduichito, una dormidita o algo. Pero mira, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a escuchar al presidente que ya se le ocurrió que va a hacer con el avión ahora que llegue, bueno, que ya llegó más bien. Des adelanto, vamos a a tener la reunión, una mañanera, allá en el hangar presidencial. ¿Crees que tenemos el compromiso de, este, que yo les, o sea, habíamos quedado en que iban a conocer el avión, ¿no? Ya para que los compromisos se cumplen. Este, sigue el compromiso de la compra, sí, no se ha caído. Y bueno, pues, escuchamos al presidente, va a hacer una mañanera, va a hacer reuniones de seguridad, este, pues yo creo que también tenía la idea de llevar a niños, ¿no? A los periodistas. No lo va a rifar, vas a comprar boletos de la lotería, no vas a comprar boletos de la lotería, es un Boeing 78787 TP101 Dreamliner, ¿cómo la ves? No, pues si fuera TP02 igual y sin, pero no, pues claramente no me alcanza para los boletos, ¿no? Este, no, pero miren, este es un tema que también hay que entenderlo, es mucho show del actual gobierno de la república, por supuesto que es relevante por las temas de seguridad que tú acabas de decir y que ya tendremos tiempo de analizarlo más adelante, pero también hay que entenderlo como parte de estas estrategias de comunicación del presidente y que por supuesto estamos analizando en este espacio. Es simbólico. Es simbólico, ¿no? Y creo que también vale la pena divertirse un rato y echar las risas, este, pues en que si vas a restaurante, este, food truck, ¿no? ¿Quién lo va a comprar? Lo compra Elon Musk y lo convierte en un Tesla o algo así. Pues se lo ofrecieron a Trump y no quiso, ¿no? Ya te dice algo. Pues bueno, yo no voy a comprar cachitos, yo me quedo con eso y si te parece bien, de mi parte quedamos en Es Cuánto, solamente invitarlos a que entren a nuestro portal www.politico.mx, redes sociales, arroba político.mx y gracias a toda la redacción, al equipo, a los productores y demás. Exactamente, muchas gracias a todos, yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, Es Cuánto. Juan Pablo de Leo, Es Cuánto. Hasta luego. Es Cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Politico.mx. Explicando la política desde 2015.